Música Señor ¿Qué pasó Gina? Hola 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 Gracias por ver el video 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 Y vamos a comprar... ¿Cuántas tengo? 8 Y 3 Ah, chinga Sí, ya sabes 11 Vamos con 14 ¿Estas cuántas tengo? 3 4 Y 6 Vamos a intentarlo Es que si Yao cree en mí Yo creo que... Tenemos posibilidades Madre, acabo de salir de bañar Y ando corriendo Y ando corriendo No... No... Es que además aquí ni siquiera Mi meta es... No consumir nada de... De vida... De vida... No consumir nada de vida mientras estoy con esta Sí... Sí... No es porque no cree en lo que tú dices Es porque... Sí, ella ya lo ha jugado Es... No... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡No! No! ¡Gracias! 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 Empezamos muy bien. ¿Qué te pasó? No. Mátame. Hola, Alex Will. Recuerda tu entrenamiento. Soy muy mala, maestra. Soy muy mala, maestra. Está muy difícil. Y tengo miedo que el Hollow sea peor. La verdad. Que del Hollow, la verdad, no pienso ser ni el 200%. Pero espero sí acabar la historia. Pero yo supongo que hay un final de historia. No, hombre. No, hombre. Es que hay golpes que no los veo venir. El Hollow con muchos intentos se consigue muchos intentos. No. ¿Cómo no era maestra? No. De nivel 0 a nivel 29 en dos días. ¿De qué? ¿De qué Alex Will? ¿El Fall Guys? ¿Ese me da miedo también el Hollow? Ajá. ¿Y el Celeste? Sí, también el Celeste. O sea, va uno tras otro. La gente votó por el Hollow. Pues está bueno. Nadie muere tantos veces como Darks. No están tan seguros. Perdió la cordura. Tengo cuatro de los finales. ¿Pues cuántos finales son? Ah, ¿en Fortnite? Ah, yo no he jugado Fall Guys. Que ya se va a acabar, ¿no? La siguiente semana me decía Hell. ¿El Fall Guys? 30 horas. No manches. Seis finales. ¿Qué pudo con ese juego? ¿Por qué? ¿Por qué tienes tantos finales? O sea, es muy fácil o... Porque no es caro. ¿Cómo es que te da tantos finales? ¿Por qué te da tantos finales? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No! No mames, me mato yo sola. No! 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 Ay, odio cuando me esquiva Ay, odio cuando me quita ¡Gracias! 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 Ya se acostó Ah, ese gatito que no quiere que nos vea Bananita Creí que era algo de lucha libre No, pues a mí no se me ocurrió absolutamente nada Bueno, empezamos muy mal Muy mal Muy mal Esos son Cuando lanza los tres rayos Es lo más fácil que se me hace de esquivar Y ahora me dio AHHHHH AHHHHH NOOOOO AHHHHH 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 Pero volvemos al punto de Si este me está costando No Si este me está costando el otro me va a costar más Hola Gloomy Ya se me ha ocurrido cuando te has quejado De que te esquiva Ok, ok Para mi está En esta pelea lo que se me hace más cómodo Era intentar estar todo el rato Pegada a el y esquivar hacia donde Este el cuando se lanza Lo he intentado Y me cuesta Si, si fue de las cosas que intenté La vez pasada Estaba offline Pero Ay, se me hace bien complicado Porque el tema es que Sobre todo cuando hace los Los golpes cortos No los puedo esquivar 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 ¡Gracias! 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 Ahí vamos El maldito este El maldito este Se me olvida que este lanza muchos No mames, esto es imposible No No, está muy difícil Yeah, Alex, Will ganando, triunfando Eso es muy frustrante, banana Hubieras visto la primera vez que nos enteramos Que había Otro monito después de la monita Fue sumamente Desesperante Y ya me estoy quedando sin dinero Lo que quiero hacer es voy a dejar Esto listo para que cuando me acaben las bombas Ocupen magia Sí, fue toda una montaña rusa de emoción Horrible, 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 horrible Porque crees que ya la venciste después de tanto intentar Sí, fue horrible Porque, o sea, vuelve lo mismo Yo no sabía que eso iba a pasar Ay, no Qué pedo No, ya dejamos que nos maten, ¿no? Sí, exacto Te entiendo tanto No, 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 no No, 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 no Es que no quiero ocupar las cosas estas No, 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 no Así que así Aquí hacemos de día, ¿no? ¿Qué hacemos de día, no? ¿Por qué había un corazón? No, hombre. Si me matan, peor. No, no, no. ¿Feneco? Sí. Sí, sí, sí es. Este, pero es niña. No, no, ya no se borran. 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 Güey, empezamos también. ¡In! ¡In! Te odio. Te odio, juego del mar. ¡In! 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 O. ¡In! ¡In! No sé qué son los gardones, Alex. No sé qué son los gardones, Alex. Exactamente, Dark, eso significa. Esta me acabé todo. No sé qué son los gardones, Alex. No sé qué son los gardones. Es mejor si usas el escudo. Ah, que puedo usar el escudo, ¿verdad? Pero con él, no. Ah, no. No, contra los que disparan. Ok, ok. Contra él no, ¿verdad? Cuando me dispara, ¿puedo usar escudo? Ya me entró la duda. ¿Ves que hay un momento en el que me dispara? Ya me acabé. No. Ya me acabé, ahora sí. No, pues ya. Va a ser el último intento. O sea, el último intento si llegamos contra el malito. ¿Algo así vas a necesitar en este juego, Dark? No voy a decir más. La hora que había dicho. Pues mira, realmente es el último que nos queda. Duda ya o para las hadas, ¿puedo ir de día? O es mejor de noche. Ahí va. No, ya me tomé. Sí. Para un concreto hay que ir de noche. Ok. A mí Yao sí me ayuda porque me quiere. Ni me acuerdo cómo usar el escudo, Banana. Digo, Yao. ¿Cómo usar el escudo? Ah, ya vi. Ok. No, a ti no te quiere. Ya lo sabemos porque tú la tratas mal. No, no. No, a ti no. ¡Gracias! 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 Horizonte 0'down, ok Eso suena a un juego de verdad Dark está jugando de verdad No te preocupes, si entendimos Gracias por ver el video. 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 Dijiste que ya te ibas. No se ve Vamos a sacar La libretita Todos necesitamos quedar Que se vaya Mientras vamos a caminar Al bosque de la china Donde la chinita se perdió Que no tengo ni idea Cómo llegar Así Bueno ¿Qué dicen? ¿Le creemos o no le creemos? Hola Valdeca Igual ¿No es para acá? Ah ya Entendí Ya entendí Ya entendí No hay zona de guardado ¿Cómo andas Valdeca? ¿Ya jugaste este? Valdeca juega muchísimos juegos chidos indies A ver Mientras Como no quiero regarla Mejor Al bosque ¿Verdad? Lo tienes que jugar Ay no está Ah Cripta del este Es el de arriba El que jugué Fue el del cuervito Ay no sé cuál es el del cuervito Cuando se van a todos lados Es que no hay nada ¿Verdad? Es que está En la cripta del este Ay pero no puedo ir a ningún lado Pero no tengo como salir de aquí Pero ¿Uno aquí? O O estas Jardín del Oeste Bosque del este Pero Aquí del este Solo está Cripta Ruinas del pueblo Este no es del este Atolón Jardín del oeste Más a la derecha Ah Este de acá Aquí Ese chiquito Esto está muy loco No Si lo tienes que jugar Vale que yo creo que si Lo haría súper bien Es otra Yaosita Es yao En niño Juegan muchos juegos Es que los dos juegan juegos indies muy chidos O Valde 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 No Si queda Yao Sí porque la verdad es que Los dos juegan juegos indies muy chidos Ok Ok hay que ir para acá Y no puedo ir para allá Valde 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 Me olvidaba de estos güeyes Es que le decían que tenía que ir para allá Pero Valde Me olvidaba No bueno Aquí la creatividad anda al mil Si Los dos deberían jugar juegos indies Junto No 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 En competencia no O sea Es que son juegos así como Igual bonitos colaborativos Yo creo que podrían hacer buenos Buenas Buenas Este Segmentos de juegos indie Saben mucho de eso No sé para dónde es Yao Es que aquí como que van para allá Mira Ah no Van todos Para Para Es paraos Paraos Para todos Lados Tengo moneditas Tengo moneditas No No Pero es que Como que no sabe ni para dónde mandarme No 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 No, mira tu son para arriba Ya jugaste plank Ese es colaborativo No sé si lo ubico Ah mira si podemos ir para abajo Pero ahora ya no sé por qué me marcaba para arriba Ese de plank Yo lo quiero jugar con Cesar Aquí está Aquí está pero Veamos La puerta está rota Ah mira Ahí hay un cofre Recuerdo eso No es el que yo decía Ah no es el que decían Pero mira ahí tenemos una flor Pero supongo que necesito la puerta Blanco y negro Un ciervo y un perrito Sí Justo algo así Ya medio lo había visto Te la verdad No es el que停 Fui No es el que intento ¿Get qué me Sí, 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 creo que es de ese switch. Pues no sé cómo agarrar ese cofre y no veo la puerta. ¿Qué se ve ahí arriba? ¿Algo se ve ahí arriba? ¿Ya vieron? Ese es un logro, pero parece que tiene que ser de día. Yo como lo califico como increíblemente difícil y creativo y hermoso. No, soy muy mala para reseñar juegos. Bueno, a ver, pero a ver. Soy muy mala para eso, pero... Híjole, está bien bonito y sí está bien difícil. O sea, se ve muy bonito en todos lados. Por donde le busques se ve muy bonito. Pero sí hay cosas que es de... ¡No manches! ¿Dónde está la puerta? Es que no encuentro la puerta. Bueno, pero a ver. Sigamos por allá. ¿Necesitas guía? Sí, sí, son muchos, muchos, muchos. O sea, veba el de acá. Hemos tenido que ir haciendo todo esto. Anotaciones. Si no, no hay manera de que lo hagas. No, no hay puntos de guardado. En la vida no hay puntos de guardado, Dark. Pero lo vale. Es que no sé dónde está la puerta. ¿Dónde está la puerta? Mira, ahí, por ejemplo. Si es de la puerta, ¿no? Sí, sí tiene que ser el de la puerta, Yao. Pero no encuentro la puerta. Está repartida. Ok, vamos a buscar el que tú nos decías. Supongo que sí es el de arriba, ¿no? Si vemos puertas, los vamos anotando. Es que todo va para arriba. Es que todo va para arriba. Es que aquí ya está, esa me está tirada. Es que aquí ya está, esa me está tirada. Al principio recuerdo puertas. Es que de hecho hay aquí, ¿no? Ah, no, no se ven. Ah, no, no se ven. Esto te hizo muy complicado jugarte el Cuervito Souls después. Pues, ah, ok. Cuervito Souls. No creo que se llame así. Así, Dead Zone. Ok, ok. Es que justo esto es un cheldita. Ahí está. Cruz sagrada. Saca papel. Aquí están, mira. Pero a ver. Es que sí es aquí. Pero no veo nada. Ah, las flores. No, tampoco. No veo una flor roja. Aquí hay un video porno. No hay puntos de guardado. Piensa en algo que necesites que sea de noche. A este. Izquierda, derecha. Es lo que él está haciendo. Abajo. Izquierda. Pero ¿y cómo sé dónde empieza? Arriba. A ver, ahí va a empezar. Arriba. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. No mames. Son un chingo. Son un montón. ¿Cómo estás? Tú. Flora, solo espinas rojas. Flora, solo espinas rojas. O abre stream antes de que guardes. Flora, solo espinas rojas. Babiti. Ves abajo. No. No. Pobre Yao. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Abajo. Izquierda, arriba. Derecha. ¡Uh! Pobre Yao. Yao es nuestra salvación. Yao nos ha salvado. ¡Ah! Ya no vi esta. ¿Cuál era? Ah, si es la del bosque del este. Entonces es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La ocho. Ok, esta fue la ocho. Y aquí le voy a poner noche. Muy bien. Yao es la mejor. Pero no mandaste el video, Ruptu. Está muy chido ese. Y entonces al otro no lo puedo hacer. Y es el único que tengo que hacer de noche, Yao. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? No recuerdo ningún otro que hay. El video no puede durar 30 minutos. Es con historia. ¿Quién me fue lo de 30 minutos? ¿De verdad hay quien lo ve? ¿No se saltan a la parte buena? Ok. Eso lo decía. No, ni. No es público objetivo de ese tipo de videos. Ah, ¿por qué? ¿Te enamoras? ¿Te enamoras de los personajes, Ruptu? ¿Te clavas en el papel del personaje? Creo que me he perdido información. Es que los gatos no ven porno. ¿El drama es importante? Creo que no. Para drama mejor veo la rusa de Guadalupe. Vamos a hacer de día y vamos a buscar otro. Qué raro tú hablando de drama. Son muy... Que ya le di hambre a Bananita. ¡Banana! Compártate. ¿Le vamos a dar otra vez? A ver, vamos a aprovechar que andamos aquí. No. No. No, porque si no, se va a guardar en los puntos de atrás. Yo elijo videos y canjeo recompensa. Sí, elíjese el video, Valdeca. ¿Qué dice? Creo que es que no dure más de tres minutos, ¿no? Algo así. Que tiene hambre. La banana tiene hambre. Que no dure más de media hora. Es que uno de... Ah, bueno, no. Está bien. O sea, cuatro minutos. Está bien. Sí, sí, sí. Lo podemos ver este... Valdeca. Pero creo que ya no se puede... Mándalo porque Rob2 no mandó el video. Ah, pero... Valdeca... ¿Se lo puedes mandar? Sí, sí nos lo puedes mandar. ¿Se lo puedes mandar a Banana o a Edward? ¿Se lo puede mandar en...? ¿Cómo se llama? En susurro, exacto. Sí, mándale. Porque Rob2 no mandó su video. Así que podemos decir que lo... A ver, Yao, ¿qué es la que comentaba que se iba a ir a descansar pronto? Yao, ¿qué quieres? ¿Que busquemos otra hada? ¿O que intentemos otra vez al malo ese? ¿Ando hablando con mi hija? Ah, ¿con Bananita? No, Bananita. No, por favor. No te puedo mandar un nombre a tu casa. No, 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 no. ¿Sabes qué? A ver... Según yo, hay puertas en la isla. No, por favor. ¿A dónde vas, gordito? ¿Que no veremos videos? Sí, sí, vamos a ver videos. Ahorita nos va a mandar. Porque quiero doble presión. A ver, esto está muy confuso. ¿En qué estamos hablando? Mira, ahí está una parte de la puerta. ¡Pero para saber cuál es! A ver, la puedo dibujar. Está así. 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 Y es así, 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 así. Así y así. Así está una puerta. Voy a intentar encajar todo fracasillo. Lo que voy mirando. ¡No, ya! No. Ah, o sea, sí, sí, sí. Tú dime qué parte hice. Aquí quedamos que no había, ¿verdad? Lo hemos revisado en esta partilla. Ya no había. Vamos a ver dos videos. El de Baldeca y el de Roku. ¿Quién estaba malito? Aquí es donde empezamos. Ah, por susurro. Mándalo por susurro. Ah, Eduardo o Bananita. ¿Quién prefieres? Ah, este es el que no supe cómo hacer. Ah, vas, vas, Bananá. Pásame. Si me pudieras hacer favor de pasar el... Aquí está. No manches, Yao. Esto está bien difícil. A ver, si fuera la parte de abajo. A ver, según yo sería... Arriba, derecha, arriba. Arriba, derecha, arriba. Arriba, derecha. Arriba, arriba, derecha. Arriba, arriba, derecha. Arriba. No falta un derecha. Arriba Derecha Arriba Derecha Arriba Ay, no sé ¿Sí es eso? Aquí en el chat tú sí lo puedes poner, banana Yo creo que tú sí Entiendo que VIP sí A ver, inténtalo Ah, pobre Dark No va a poder jugar Arriba, izquierda Sí es esa parte, ¿no? Pero es que me está costando un buen Ah, bueno, es que No, 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 es así Arriba, derecha Arriba, derecha Derecha Arriba Y Amén. A ver, ahí están los dos videos. Ah. Porque se va. Ahora falta el de Rob. Rob, tú, mándanos tu video. Que pongamos esa parte nada más. Es que tiene que ser la parte de abajo, pero no la entiendo. Amén. Yo avisé que era difícil por algo. Esto es un reto. Amén. 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 es tu juego favorito. Ah, es una buena pregunta para Yao. Es que mira Yao, te voy a decir yo cómo lo entendí. Yo lo entendí así. Ahorita, ahorita, ay. Ahorita lo hago más grande. Es que no quiero hacerla grande mientras. Yo lo entendí así. Entonces, arriba, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, abajo, derecha. Este de acá. Pero lo intento y no me sale. Hola, bicho. Pero lo estoy intentando y no me sale. ¿No es una figura cerrada? Ya le vi. Pero tú podías, Rob. Tú, tú sí puedes. A ver, a ver, pon, 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 pon este, pon así, mira. Si quieres intentarle, así. Así como puse acá arriba los simbolitos. Arriba para qué. Piensa que va girando. Es que lo que va girando no lo entiendo. ¿Quién dijo símbolo? No le entiendo yo a lo que va girando. Va, va, va. A ver, a ver si lo veo así de lado. En efecto, no es cerrado. En efecto, no es cerrado. O sea, ¿es visto de lado? Izquierda, arriba, izquierda, arriba, derecha, arriba, derecha. Izquierda, arriba, izquierda, arriba, derecha, arriba, derecha. No. ¿La línea es lo que empieza ahí? ¿Pero cómo sé dónde empieza? ¿Dónde empieza? Sin girar la figura me sale. Sí, pero no entiendo el punto. Mira, a ver. Híjole, es que ni cómo enseñarles. En medio, arriba, veo un punto. No, es que no veo un punto. Veo que acá va. O sea, ahí lo que va pasando, ahí es donde empieza. Pero no sé si es a la derecha. Abajo. ¿Abajo? ¿Abajo? Ahí está el punto. Derecha, arriba. No lo entiendo. Arriba, abajo, al centro y para adentro. A ver, arriba, abajo, al centro. No, no hay para el centro, banana. Te juro que no lo estoy entendiendo, este... Yao y Valdeca. Ahí está el punto. Abajo. Abajo, a la derecha. Arriba, a la derecha. Abajo, a la izquierda. Abajo. Ah, ya me perdí. A ver, ya encontré el punto. Ahí acaba. A ver, debe ser. Abajo, a la derecha. Arriba, a la derecha. Y luego baja a la izquierda. Y luego baja a la derecha. Y luego baja. Y luego a la izquierda. Ya lo tengo. A ver, ya lo tengo. Empieza el punto. Abajo, a la derecha. Y luego a la derecha. Abajo. Y luego a la izquierda. Abajo. Y luego a la derecha. Abajo. Y luego a la izquierda. Arriba. A ver. Abajo, a la derecha. Arriba, a la derecha. Abajo, a la izquierda. Abajo, a la derecha. Abajo, a la izquierda. Arriba, a la derecha. No. Abajo, a la derecha. Arriba, a la derecha. Abajo, a la izquierda. Abajo, a la derecha. Abajo, a la izquierda. Arriba, a la izquierda. ¡No! ¡No! ¡No puedo! Gracias, banana, eres la mejor. A ver. Abajo, a la derecha. Arriba, a la derecha. Abajo, a la izquierda. Abajo, a la derecha. Abajo, a la izquierda. Es que ya me pierdo. O sea, ahí estoy segura. No, no es arriba. Abajo, abajo, me voy a sentar aquí una vez. ¡A ver, bicho! No, no es cierto, amigo. Creo que es ese. A ver, vamos a ver cómo iba. Genial. Disculpa, disculpa, disculpa. Abajo, a la izquierda, arriba, a la derecha. Abajo, a la derecha. Ah, no, ya lo tenía al revés. A ver. No, no es ese. A ver. Abajo, a la derecha. No. No, no es ese. Pero a ver si es... Ay. A ver, Valdeca, necesitamos, Valdeca, tu puisto bueno. A ver. Ay, madres. No sé qué hice. Aparte de tirar el control. Y de madrearlo. Vean, hasta la tapita se le salió volando. Ah, me tomé una. Ahí está. Ah, ya te lo pasé. ¿Qué es B? ¿Abajo? Ah, sí. B es abajo y A es arriba, ¿verdad? Abajo. A ver. Abajo, derecha, arriba, derecha, derecha. Abajo, izquierda. No, no es ese que me mandaste, Yao. A ver, es que necesito dibujar el que dijo Valdeca. A ver, vamos a ver. Vamos a dibujar el de Valdeca. Que es abajo, derecha, arriba, derecha. ¿Dos veces derecha? Arriba, derecha. No, porque no hay línea. Cuando es dos veces derecha, ves una línea en medio. No, no hay dos veces derecha. Yo no entiendo nada. Pero está más larga. No, no importa. A ver, voy a intentarlo así. Abajo, derecha, arriba, derecha. Lo voy a hacer dos veces, por si las dudas. Abajo, izquierda, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, abajo, izquierda, abajo, izquierda, abajo, izquierda, abajo, derecha. A ver, voy a intentarlo doble. Abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, izquierda, abajo, izquierda, abajo, izquierda, abajo, izquierda, abajo, izquierda, abajo, derecha. No. Una sola. Abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha. No. A ver, voy a intentar otra vez. A ver, voy a intentar Voy a intentar los de Yao A ver Abajo, derecha, arriba, derecha Abajo, derecha, arriba, derecha Arriba, izquierda, arriba, derecha Abajo, derecha, arriba No, no es, a ver el de la derecha Abajo, derecha Abajo, derecha, arriba, izquierda Abajo, izquierda, arriba, derecha Abajo, derecha, arriba, derecha, abajo No, tampoco Y bueno, aquí está al lado No, no veo Yo tengo hambre Es que miren, al fondo ven unas líneas blancas Esas líneas blancas hacen un patrón Por ejemplo Les voy a mostrar los patrones de otros A ver, voy a hacer mi cámara grandota Para que entiendan Miren Estos son patrones de otros niveles Entonces aquí te dice dónde empieza Y te dice arriba, izquierda, abajo, derecha Y así tienes que ir apretando la cruceta Todos estos son patrones Este es muy largo Este es muy pesado, es la mitad Y ahorita el que estamos intentando es este de acá Así lo empecé yo Pero en esta parte ya me pierdo Entonces eso es lo que estamos haciendo A ver, vamos a ver el que mando Abajo, derecha Arriba, derecha Abajo, izquierda Abajo, derecha Arriba, derecha Abajo, izquierda Abajo, derecha No Es que es abajo, derecha Arriba, derecha Abajo, izquierda Abajo, derecha Arriba Ah, es que tú lo tienes arriba Yo ahí ya lo tengo abajo Miren, ahí está el punto Abajo, derecha Arriba, derecha Abajo Izquierda Abajo Izquierda Ah, es que es izquierda Y es que además como va dando vueltas Hay un momento en el que te pierdes A ver, otra vez Abajo Derecha Arriba Derecha No, ya me perdí otra vez A ver Ya me muevo No quiero enfocar Sé que es el que empieza Abajo, derecha Arriba, derecha A ver, ahí va otra vez Voy a ver el que me mando yo Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Izquierda Abajo Si es izquierda No, si es que si es derecha Derecha Si es arriba es abajo Si es derecha es izquierda Si es abajo es arriba Pero regresas a ver el video A ver, dejen vuelva a ser Va, va, va Te esperamos entonces Arriba Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Izquierda Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha No, ya No me sale B es abajo Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Izquierda Abajo Derecha Abajo Izquierda Ahí está Es ese que dijo Valdeca Era el de Valdeca Que era Abajo Derecha Abajo Derecha Abajo Derecha Abajo Abajo No sé cuál era El que El que ponía Ya Y vamos a ver Cuál fue el que sacamos El 1 Ya lo teníamos El 2 Es el 2 No, el 2 ya lo habíamos hecho No Ah, sí El 2 Ya lo teníamos El 3 Ya lo teníamos No es cierto Así El 3 Ya lo teníamos El 4 Creo que esto fue el 4 El 4 El 5 Ya lo teníamos El 6 Ya lo teníamos 7 No 8 Ya lo acabamos de hacer 9 No El 10 Ya estaba El 11 Ya estaba El 12 Ya estaba El 3 Ya estaba 14 Ya 15 Ya Y 16 Ya Sí, era el 4 Bien hecho Valdeca Bien hecho Ya sé por qué Te lo mal ¿Por qué estaba al revés? No, no estaba al revés Porque sí empezabas Los dos empezaban abajo Pero no sé por qué estaban mal Sí Me gasto 3 Pues sí Te digo que ya llevamos así La libretita Estamos usando la libretita Y lo estoy guardando Porque me gusta guardar las guías O sea, tengo ya mi guía De Little Namers 100% Y pues ahorita estoy sacando Las de estas No, sí, juégalo Vale mucho la pena Porque además Esto Valdeca Es lo último O sea No manches No tienes idea Todo lo que ya pasamos Es que no tienes idea Este De verdad Valdeca Esto ya es Lo último Ya avanzamos muchísimo Del juego Y sí vale la pena Pues nos quedan 10 minutitos Buscamos otra hada ¿Quieres que te enseñe Uno que estuvo bien difícil Valdeca? Mira Te voy a enseñar Uno que estuvo bien complicado Luego me da flojera No, hombre ¿Dónde está el de la puerta Yao? Si estaba por aquí El que le das la vuelta A la pared No, según yo No está aquí Subiendo a algún sitio Según yo Si está de este lado Ah, mira Aquí, aquí, aquí Ubicas las líneas Que se ven en la pared Las vas haciendo Arriba A la derecha Arriba A la izquierda Abajo Arriba A la izquierda Arriba A la derecha Abajo A la derecha Abajo A la izquierda Digo a la derecha Y continúa acá Digo a la derecha Digo a la derecha Digo a la derecha Pero estoy disfrutando Pero estoy disfrutando mucho este juego Ahorita me está molestando mucho Que no puedo pasar Son dos finales No me puedo pasar Daré el No puedo con el primer jefe No puedo con el primer jefe Entonces Por eso mejor Nos pasamos a las haditas Pues vamos a ver los videos ¿No? Ahí hay una puerta Ahí está otra puerta No manches Yao Ya sé ¿A qué te referías? ¿Con qué? ¿Qué pedo con eso Yao? Las voy a tener que cortar Pero está como rara ¿no? Porque si solo se puede arriba y abajo Porque esas están como inclinadas No entiendo ¿Está rota? No es que el sonre de este juego Bueno Son cuatro viniles No sé Pero el pobrecito de Dark De Dark ya está sufriendo mucho Vamos a ver los videos Que Bananita amablemente nos ha guardado Esto sí lo disfruto Espero no los entienda Soy muy feliz Pero como dice Yao No quiso enfocar su teléfono No manches Yao Están súper padres tus apuntes Muy bien Soy muy fan Están bien hermosos Vamos a ver los videos Esto ya me pasó de buenas Vamos a ver primero el de Ropsito Pero Ropsito en qué minuto? Bueno Veme diciendo en qué minuto Voy a bajar la capturadora Ok Ok go O ese es el anuncio Ah no Si ya lo encontré A ver Vamos a ver Pantalla No para nada A ver Vamos a acomodar aquí Porque además no sé por qué Me lo puso en pantalla completa Me suena a ya haber visto Algo de esto El otro de Dark El de Ropsin Es que no hay de Dark Ah pobrecito Ah O está rico Sus patitas calientitas Curiosidades Tres curiosidades Duró un minuto Cuando eras un niño Sumergiste Tres curiosidades Flipendo De Hogwarts Legacy Ah no Son 28 No sé Que Valdeca dijo Gina Entonces no sé Se ve más claro El desorden Creo que no Está muy Bastante ordenado Ya Tres cincuenta Empieza Ok Tres cincuenta Dijo Six Flags Hurricane Harbor Wastepec Te invita al nuevo Festival Music And Party No terminas en la noche Podemos ver que la carroza Es tirada por criaturas Invisibles No veo nada Pero cuando vemos morir A este tonto En la cinemática Acto seguido Vemos a los cestras Las criaturas De la orden del fénix Que solo puedes ver Cuando has visto la muerte En este caso La de este pringao Incluso en el colegio Encontramos un tapiz De un cestral Con la muerte a lomos Representando esto mismo Muere Sucia baja También podemos ver Como los dragones Del juego Pueden llevarse a las vacas Procurándose así Alimento O como se acercan Descendiendo Hasta los lagos Para beber agua Guau Conocemos a Canecro No me corto ni media Atravesamos una cascada La perdición del ladrón Que elimina Los encantamientos De los visitantes Tal y como suceden Las reliquias de la muerte Incluso en el interior Del colegio Vemos las numerosas Estatuas de piedra Que la profesora McGonagall Hechiza en la segunda parte De las reliquias de la muerte Para defender el colegio Siempre quise hacer Ese hechizo Este tapiz del castillo Oculta una puerta secreta Si atravesamos la K Llegaremos a una sala secreta Del castillo Dedicada a los licántropos Los tapices que hay Cuentan la historia De una joven Que se convirtió en uno Si usamos lumos Cerca de cada tapiz Estos cambiarán Revelando lo que pasó realmente Y como la joven Se transforma en licántropo Cuando usamos este hechizo Ay voy a llorar Ahorita les digo En la misma sala Encontramos un boceto De un licántropo A modo de hombre de Vitruvio De Leonardo da Vinci Tal y como lo vimos En una diapositiva De la clase Que impartía Snape En el prisionero de Azkaban Loquilla Al igual que podemos acceder A esta sala Si usamos la estatua De un sapo Lumos Que nos teletransportará Al interior de esta habitación Oculta Para las puñeteras Laves de Dédalo Que debemos perseguir Como si fuésemos bobos Que son un guiño A las que encontraba Harry En una de las pruebas Para llegar hasta la piedra Por el sofal Si usamos Arresto Momentum En el armario Junto a la llave El hechizo Ralentizará tanto A la llave Que hará mucho más fácil Encajarla Ah ya que lo voy a acabar Pero vamos Que si te cuesta hacer esto Es que eres subno Si usamos Levioso Y acto seguido Usamos Axio Será como si hubiésemos hecho Un Wingardium Leviosa Y podremos controlar El objeto en el aire Y si usamos Axio Y luego Levioso También podremos manipularlo También podemos usar Axio Para lutear sacos Y cosas que nos den pereza alcanzar En los baños del colegio Algunos retretes Expo en San Agua Pero si usamos Reparo Eso no sabía Los arreglaremos Y ya no volverán a saltecar Bueno más o menos Podemos desbloquear La túnica a la moda Esta es la misma túnica Que Ron llevaba Para el baile del torneo De los tres magos En el cáliz de fuego Me parezco a mi tía abuela Tessy Y se llama túnica a la moda Porque en los libros Malfoy le dice a Ron Que eso estaba a la moda Hace cien años La tuya es más clásica ¿Clásica? Que fea voz Perdón yao Perdón yao Perdón Es posible encontrar el armacén De la clase de pociones El mismo que aparece En el cáliz de fuego Cuando Snape amenaza a Harry Con darle verita a Seru Veo que tenéis un negocio Entre Debo de contarles algo Muy rápido Mi Howard está roto Ya no puedo jugar Me quedé En el 92% 71 horas Y ya no puedo jugarlo Hay un bug Que Ya no te deja guardar El tema es que son muy pocos Los que han tenido ese error De hecho ya Ya encontré yo el error En la página de Warner Y son muy pocos Por eso es que no lo han arreglado Pero Es que has de cuenta Que ya O sea No he intentado con otro personaje Pero siendo realistas No voy a hacer el 100% De cero Porque son 70 horas Banana y Edward Estaban cuando eso sucedió Perdimos en el stream ¿Cuatro horas? ¿Dos horas? ¿Dos horas? No me acuerdo Banana y Edward Que estuvimos jugando en el stream Y jugábamos Y jugábamos Y jugábamos Y no acostumbró a guardar Entonces ya que nos íbamos Le iba a dar guardar Y te dice Ya no puede guardar Ya no puede guardar Ya no puede guardar A dos horas Sí fue horrible Y ahorita lo que Bueno En Como que No sabemos Si fue por Una Una Un retorno Para Porque Por culpa de Dark Este Tuvimos que Bueno Queríamos desbloquear El lavado cadabra Cadabra Pero No me dejaba Entonces Bueno o sea Lo hicimos Y te da la opción De no aprenderlo Entonces le dijimos Que no lo aprendiéramos Y en eso Alguien No voy a echar las culpas Porque César se enoja Nos dice Regresar al punto de guardado Entonces le doy Regresar al punto de guardado Me regresa muchísimo antes Y ya de ahí Ya no guardo nada Entonces Pues 70 horas Y ahorita Lo que he estado haciendo es Juego un poquito Y voy guardando Voy guardando Voy guardando Y hay momentos En los que se rompe Entonces Pues no O sea ya si vuelvo A intentar hacer esa acción No me va a dejar Y me va a romper Romper Entonces me voy a otra parte Del mapa Y hago otras cosas Y voy avanzando Entonces Y voy guardando Guardando La idea va a ser Hacer todo lo que se pueda Pero Acabarlo en un stream largo Así Ponernos en chinga Así Ah mira me faltó Esto 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 Ya sé donde es Saltarnos Incluso los Los diálogos Que ya vimos Porque ya avanzamos Muchísimo En una parte Importante Y así Y acabarlo al 100% En stream Aunque no lo podamos Guardar No lo sé No lo han arreglado Esto está desde febrero Creo que el caso Se levantó desde febrero Pero bueno Eso quería contarles Entonces No regreses nunca A los puntos de guardado Rob Tú lo estás jugando ¿No? Yo supe que tú Lo ibas a jugar Un 12 horas De fin de semana Es que no sé No quiero Vamos a ver El de Valdeca Vamos a regresar A ser las felices Personas que éramos Hace 5 minutos Hacerlo No Como Rob Tú lo tienes que jugar Es hermoso Es hermoso O sea A mí me encantó Y era lo que les decía Al principio Eso me hace Hacer poquito menos Al Zelda Porque El de Hogwarts O sea Sin ver Los casos Que nos acabas de poner Es increíble El Hogwarts Legacy Tiene muchísimas cosas Yo podría jugarlo Y jugarlo Y jugarlo Era mi juego del diario Entonces Si me dolió Que se rompiera Pero la verdad No lo quiero hacer Desde cero O sea Porque además Es mi personaje En mi casa Y parte de las misiones Que tienes Que juegues Como Gryffindor Como Hufflepuff Como todas las casas Pero no los voy a llegar Al 100 Porque pues ni siquiera Son mis personajes Entonces Si me dolió mucho Pero bueno Vamos a ver El video de Valdeca Creo que ya lo había visto Me suena muy familiar No sé Ya Eso no va a salir bien Si traen cascos Hubo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Las guitarras! ¡Gracias! ¡No me ases! ¡Gracias! 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 ¿Lo hemos obtenido? Fisto ¡Habemos! O sea, me encantó como las guitarras ya estaban con los acordes y así arriba, abajo y ya nada más pasaron. Está muy chido. Ahora quiero aporrear el piano. No sé si tiene guardado en la nube ya o eso me da miedo porque te dicen que borres el caché, pero me da miedo que se borre todo. Y de todos los juegos. Está genial. No como los videos que me pasan. ¿Qué pasó, Dark? Cosas turbias. Estos chavos también tienen un video musical que dura 4.2 segundos. Ok. Te juro que yo estoy segura que esto ya lo vi. Pero en stop motion dura la canción y va al ritmo. Yo juro que ya había visto algo así. Hace mucho me lo había pasado. Si, Genta, no sé, le voy a preguntar. Lo tengo en Xbox. En el Xbox S. ¿S? Sí, ese. Según yo, esto sí ya me lo habían pasado. Pero justo con ese yo creo que había algo así. Sí, échalo. Está bien padre. Sí, lo tengo en el... En el... En el Xbox. Ay, sí, se apagó el control. Prendete sesamo. Ahí está. Te diría que pruebes a poner el juego en otro sitio para ver si tiene... Pero... Pero es que no sé cómo hacer eso ya. El tema es que no sé cómo moverle al Xbox. La verdad. Soy muy nueva con eso. Sí, está muy chido. Juro que ya me lo habían mandado. Manchin, ya se nos hizo bien tarde. Ah, ok, ok. Sí, también podría ser. Es que además sí tiene que ser en la Xbox. Porque no se puede en la PC. No lo compré para PC. ¿Tú tienes... Dark, ¿tú tienes Xbox? A pesar de todo ya o confío en Dark? ¿Tú tienes Xbox? ¿Tú tienes Xbox? No sé si Edward nos va a pasar el video para verlo. Y ya nos vamos. Es que no conozco a nadie que tenga Xbox. Bueno, va. Pero lo pasas para el otro. Pues vámonos con Pony. ¿Está Bicho? Ah, ¿Bicho tiene Xbox? No, no sé si Bicho tiene Xbox. ¿Sí tiene Xbox? No sé en qué juega. Sé que tienen Switch. ¿Te vas a comprar la Switch de Zelda, Yao? ¡Ay, Daniel! Ajá, ahorita, ¿eh? Ahorita, Dark. Sobre todo. No, pero a Bicho sí le podría decir. Pero y entonces eso querría decir que tiene en la nube y entonces en la consola lo formateo. Es que no sé ya. Porque como que las opciones... Mira, la respuesta que te da Warner. Warner dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Warner dice... No me gustan los Switch, ¿no? ¿Quién? Es que no me acuerdo si alguien había chuleado los Joy-Con o la base. Pero a mí me gustó mucho el Control Pro. El Control Pro está muy chido. Mira. Esto lo que dice es... Dice... Ve a Settings. Ve a Sistema. Ve a Storage. Y limpiar... Clear, Local, Save Games. Esto puede restaurar tu consola. Y no te preocupes. Tu progreso no va a ser afectado. Afectado. Eso dicen. Desinstalar y volver a instalar. Sí, lo veo en la consola de bicho. Es que... A ver, miren. Les voy a... Vamos a chismear un poquito aquí. Antes de irnos. O sea, esto es ya... A ver. Yo voy a cambiar la categoría. Just Chat. Estamos así desde hace rato. Así como... Solo no tener espectadores. No me importa mucho esto, ¿verdad? Bueno, vamos a guardar. Bueno, no, no es aquí. Miren. Si yo veo aquí... Es que solo me dice esto. Juego instalado. Actualizaciones. Datos guardados. Y mira. Dice versión de Hogwarts. Datos guardados. Cuando se hace este juego o aplicación en esta consola, los datos que se guarden, tales como el progreso, aparecerán aquí. Y aquí está. Ahora ahí te dice eliminar de la consola o eliminar de todas partes. Para este juego o aplicación de esta consola y de la red Xbox. O sea, no se borran. Va bananita. Y échalo a dar. Entonces, y espacio reservado, ¿no? Información del archivo. No, esto no. Hay más información. Pues que aquí no. O sea... Y no sé justo el... Datos guardados. Pues no sé dónde estén. En la fila actualizaciones. Mira, tengo de... Call of Duty Power Wash. Dispositivo de almacenamiento. Pero qué pruebo, Dark. Qué pruebo. Bye, Valdeca. Gracias por pasarte. Y estuvo... Y gracias por resolver el acertijo. Estuvo muy bien. Y sí, provechito. O sea, ¿qué hago, Dark? Dices... Dices... Ah, que le pase la cuenta. Que primero le pase la cuenta y vea si está ahí. Ok, ok. Aplicaciones. Es que no tengo como un... Ah, que hay en la nube. Pues no, no sé qué hay en la nube. Pues sí, podría ser. Ok. Pues le voy a decir a Bichín. Sí le voy a decir al bicho Franco. Y esto sí lo voy a hacer en piececitas para después pegarlo. Porque si no... No hay nada aquí. ¿Tienes otra piececita en el cementerio? Ay, no. No quiero tener que ir al cementerio. A ver, vamos a sacarla de una vez. Ah, hay que sacar dinerito, ¿verdad? ¡Ah! Vamos a sacar de una vez para... Para la otra ya les muestro dónde está la... Cómo es... Cómo saqué la pieza. Pero al cementerio puedo ir de día. ¿Puedo ir de día? Ni siquiera me acuerdo cómo llegar al cementerio. Muy bien, Clumilla. Ah, vamos a ver el video de Edward. ¡Ah! No me acuerdo cómo llegar. No me acuerdo cómo llegar. Eres débil En tres horas No Ya Vámonos ya Vámonos ya Vamos a ver el video Y ya Mejor lo voy a dejar aquí ¿Y cómo guardo? ¿No puedo guardar? ¿Puedo guardar de alguna manera? O sea, guardo solito No se vayan Espérense para ver el video de Edward Y nos vamos a la raya Solo quiero guardar un punto ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Gracias! ¿Dónde está el maldito punto de guardado? Ay, perdón, perdón. Aquí está. Vamos a guardar. Vámonos. Este es lo que una Honda se siente. Logehen. Vámonos. 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 ¿Qué pasa? No, ya con este nos vamos Para que se quede en la dark Y los que se tengan que ir Se me hace muy cagado De verdad no se... ¡No! ¡Pony! ¡Ya nos íbamos contigo! ¡Hola, Pony! Ya íbamos con la... Ya íbamos a hacer ride a la Pony ¡Muchas gracias! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! Estamos reaccionando a unos videos Está muy chido este comercial de Honda Y ya nos íbamos a ir con la culpa de Pony ¿Cómo están, chicos? Justo estaba lurkeando a Pony Y por eso nos íbamos a ir con ella ¡Mi Dios! ¡Creepy! ¡No! ¡No está creepy! Es como... Están haciendo ruidos de auto Está muy chido Que yo no sé si es verdad En teoría sí Está muy chido Sí, me ganó la Pony ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos todos Andábamos jugando Tunic Y reaccionando... Terminamos reaccionando estos videitos Y este era el último Y entonces ahora tenemos que buscar Con quién nos vamos a ir No entiendo cómo es el ruido Que hacen con los dientes ASMR de adultos ¡Ajá! Esto es porno para hombres grandes Hombres mayores de 30 años ¿No? No sé si podrían hacerlo Si yo puedo hacer eso Ay, qué complicado es esto El aire Está muy chido Ray Alex Will Abre Alex Will ¡Dark! ¡Abre stream! Vamos a componer Sí Sonora que está de outs Afectos de sonido ¿Con quién nos vamos? A ver, voy a saludarlos a todos Bienvenidos Son Shara Tacos de Cuoca Tacos... Ah, Tacos de Cuoca Ok Tío Luca A Tío Luca Ya lo había visto A Deimos Sue A Edo A Alex Will Saria Saria también ya lo había visto ¡Ajime! ¡Cocime! ¡Cotidio Man! ¡Ajime Cotidio Man! Y yo la verdad Le mando un abrazo Pero la extrañamos Tacos de Cuoca Les gustaría un stream de... De... No pude guardar ¿Quieren que hagamos un stream? ¿A quién quieren que le hagamos un stream? Un stream Una raid Tengo a Kina No, Kina no Ya se va Este es un stream de ASMR Ah, ve que está... Ah, sí, aquí está el Oscarín Vámonos con Oscarín Oscarín está jugando Resident Evil Y en haciendo tacos Tortilla y queso Es más serio en quesadillas Bueno, pues sí No, pero mejor ASMR El aire No sé Mi sobrina le hace como el guajolote Así le hace como el guajolote Eso es como el guajolote ¿Cómo le hace el... Le hace como perico? Le hace como el perico ¡Vámonos! Ya, porque ya estoy alucinando Ya, ya estoy desvariando Vámonos con Oscarín Muchas gracias chicos Estuvo muy muy bueno el stream Sí, mi sobrina es la mejor Este... No logramos avanzar el malo Logramos que Valdeca se entusiasmara por no jugar Esta cosa del mal Ah, lo conozco Sí vi tu historia y conozco esos pericos Y son tremendos Así son malos los pericos De verdad, muchas gracias Que estuvieron todo este rato A Yao que ya se fue A Bananita A Edward Al Dark que estaba en las sombras Intentando guardar un juego Que no logró guardar Al Gloomy A la Ray de Pony A todos los que se quedaron Muchas gracias chicos Solo se ríen en mí Es que le caes mal Los pericos tienen preferencias Por personas Este... Nos vemos mañana Mañana es miércoles Mañana se juega Hollow Vamos a ver si el juego está maldito Y algo pasa Pero si no Mañana se juega el Hollow Y Rob2 dijo que iba a estar Entonces confiamos que así sea Porque por él lo hice mañana Aquí están de testigos Que por Rob2 Se pasó para mañana O iba a jugar Hollow Pero me dijo que el miércoles Entonces vamos a ver si está Este... Ojalá Gloomy Que ya se deje de burlar De ti el perico Te lo deseo de corazón Vámonos con Oscarín Pásenla bien Tengan un bonito Cualquiera que sea El día de mañana Y les mando un besote Tecúenme también Bananita Y a todos Les mando muchos besos Y portense mal Nos vemos Mañana Si todo sale bien Y si el juego no está maldito Mañana Hollow Night Chau chicos Adiós 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 ¡Can 차 Adiós Adiós Amigo Adiós Amigo